Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia, a los que estáis aquí presentes y a los que estáis conectados online. Muchas gracias también y bienvenidos a la tercera reunión de todo el grupo de Participatory Group que hoy día 22 de noviembre nos volvemos a juntar y esta vez en este formato híbrido, lo cual es bastante gratificante poderos ver las caras y haber charlado con vosotros un ratito previamente. Una advertencia que sí que os quiero hacer al inicial es que la sesión se está grabando, los datos van a ser registrados en el tratamiento de ecosistemas innovadores que es responsable la directora general de Participación Ciudadana y si queréis hacer algún derecho de rectificación, supresión o cualquier cosa, pues sin ningún tipo de problema, pero os quiero hacer la advertencia. Y por lo demás, creo que en la sala aquí estamos ahora mismo representantes de Arroyomolinos, de Fuenlabrada, de Murcia, de Rivas, de la Comunidad de Madrid y por supuesto también del Ayuntamiento de Madrid, además de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la que colaboramos. Y además está presente un representante de Valencia, al que también le agradecemos su asistencia y el interés que está mostrando en esta comunidad de prácticas. Sin más, doy la palabra a... Pues si queréis hablo yo y luego Marta. Somos tan informales que nos vamos pasando la palabra. Bueno, sí, bueno, nada, yo voy a ser muy breve. Bueno, ya soy María Pía Jonquera, directora de Participación Ciudadana, la responsable de ese tratamiento de datos que dice Cristina. Bueno, estamos muy contentos de poder celebrar esta asamblea y además, como ha dicho Cristina, es este formato híbrido en el que podamos también vernos las caras. Hemos tenido un momento de pausa, de paréntesis, de poder también reírnos un poco, hablar entre amigos y con mucha cordialidad. Y estamos muy contentos. Han sido dos años formales de trabajo desde febrero de 2021 que se puso en marcha este Participatory Group, muy intenso, gracias al trabajo conjunto de todos vosotros. Se acercaba mucha gente, la verdad, a Madrid en aquellos momentos buscando respuestas, pero es que nosotros también teníamos muchísimas preguntas. Y yo creo que esto ha sido un éxito, el poder tener este espacio para hablar, intercambiar buenas prácticas e ir creciendo. Voy a ser muy breve, pero sí que tenía aquí anotadas algunas cuestiones que yo destacaría de este grupo. En primer lugar, la flexibilidad. Es que, como es tan informal este grupo, a la vez tan ágil, tan cercano, pues eso es una ventaja. Otra ventaja es la diversidad. Estamos aquí representadas administraciones muy distintas. Bueno, aquí estamos muchos, claro, los de España, pero bueno, de distintos países, regiones, con muchas circunstancias, con distintos grados de madurez, en los procesos participativos. Y bueno, cada uno con nuestra problemática. Pero es que esa diversidad yo creo que es la que nos enriquece. Luego, otro aspecto muy importante es que abordamos situaciones reales. Porque al final la participación ciudadana tiene que servir para algo. Tiene que afrontar situaciones cotidianas que interesen a los ciudadanos. Y yo creo que en ese sentido, pues, aunque profundizamos mucho en los temas de un punto de vista teórico, nos adentramos también en lo práctico. Y ese aterrizaje es fundamental. Y luego el intento siempre de innovar. Siempre estamos intentando buscar la innovación en los procesos. Y bueno, por esas razones, pues, estamos yo creo que muy contentos con esta comunidad. Como todos los que estamos, y lo hemos comentado antes, estamos convencidos de que la participación ciudadana es algo transversal, que tiene que inspirar a todas las áreas, que todas las políticas públicas, en todas sus fases. Y que tenemos que, ya no podemos actuar solos de las administraciones, sino que tenemos que tener esa colaboración de la sociedad civil. O sea, que la participación afecta al qué, al quién, al cuándo y al cómo. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir por ese camino. Y ya sin más, pues, Marta, casi que te doy la palabra a la UNED, que estamos muy agradecidos con la UNED, porque el gran esfuerzo que está haciendo, porque esto es algo adelante. Y aunque ya te lo he dicho muchas veces, gracias otra vez por ayudarnos. Y adelante. Bueno, pues, muchísimas gracias. Estoy soportada y estructurada por el Ayuntamiento de Madrid. Y creo que eso es un lujo para una universidad. Es decir, yo creo que uno de los, de algo en el que estamos orgullosos del Participatory Group es precisamente porque es un auténtico convenio de colaboración, en el que las dos partes más todos los integrantes del Participatory intentan poner lo mejor que tienen y que saben dar. Y además de crear un clima, yo creo que muy agradable, también gracias a otro catedrático que está con nosotros, Antonio López y Susana Viñuales, Luis y Cristina, tenemos una dinámica de trabajo que nos permite ser creativos. Y eso es también gracias al Ayuntamiento y a nuestra propia estructura que nos permite crecer con vosotros. Entonces, os cuento una anécdota. ¿Veis estos pantalones que llevo? Me los compré el día que hicimos la inauguración del Participatory Group en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, esta mañana, estas cosas de mujeres, qué outfit me pongo para el Participatory, dije, pues creo que es algo bonito poder volver a llevar lo mismo, pero con toda la mochila que llevamos de actividades, talleres, programas de radio que hemos ido construyendo juntos. Entonces, bueno, pues muy feliz de estar con vosotros y, de nuevo, el agradecimiento es mutuo, ¿no?, porque realmente es un equipo participativo y colaborativo donde los haya, oye, con nuestras tensiones y nuestras cositas, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, de verdad que… y luego una bienvenida especial también. Oye, la presencialidad es fundamental y la verdad es que se siente mucho ese calor, pero también toda la parte de los compañeros de ciudades latinoamericanas que son un auténtico impulso también y son líderes en muchos temas de participación y creo que están ahí al otro lado desde por la mañana y ya hemos estado barruntando intentar hacer una sesión plenaria en algún otro lado del Atlántico para el próximo año, a ver si nos sale. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Gracias. Pues, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la vicealcaldesa que ha tenido la amabilidad de mostrar su respaldo al participatorio grup y la tenemos en un vídeo en formato online. Aquí vamos. Y nada, pues bueno, ella es Inmaculada Santo Otero, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, también la delegada del área de gobierno de vicealcaldía, portavoz, seguridad y emergencias. Un buen conglomerado de competencias. Así que adelante, por favor, el vídeo, si puede ser. Queridos amigos y miembros de Participatory Group, es un placer para mí daros la bienvenida a esta comunidad de prácticas internacional. De Participatory Group cuenta actualmente con 73 miembros, 65 gobiernos locales y regionales y 8 colaboradores institucionales o universidades de todo el mundo. Entre todos hemos creado un entorno ágil y cercano que ha permitido poner en contacto administraciones y entidades muy diversas para poder reflexionar y aprender conjuntamente y promover la participación ciudadana, integrándola en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas. En apenas dos años y medio de andadura desde la creación de esta comunidad y gracias a la participación de todos vosotros y a la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hemos puesto en marcha y desarrollado 16 jornadas, talleres de expertos, 6 mesas de trabajo, 18 píldoras formativas y 33 programas radiofónicos. Hemos sabido combinar las aportaciones de todos los participantes, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde una perspectiva eminentemente práctica, tratando de abordar siempre situaciones reales y cercanas a los ciudadanos. Las políticas públicas deben construirse desde la colaboración con la ciudadanía, con los agentes sociales y empresariales y con todos los actores públicos y privados. Por ese motivo, nuestro objetivo es consolidar esta enriquecedora comunidad, propiciando el trabajo en red y el diseño de nuevas técnicas y dinámicas de participación para hacer los procesos que sean más accesibles, más atractivos y más eficaces. Me gustaría agradeceros a todos vuestra colaboración, que es esencial para el éxito de este proyecto, y también invitaros a que sigáis compartiendo vuestras prácticas, vuestras actividades con nosotros a lo largo de los próximos años. Muchísimas gracias a todos. Quiero decir de nuevo a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid este vídeo, estas palabras dedicadas a todos nosotros, a cada uno de todos nosotros. Y ahora voy a dar paso a Carlos Oliván, que agradecerle también su asistencia y sobre todo su disposición también en dedicar unas palabras y aportar. Carlos Oliván es jefe de servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social del LARC, del Laboratorio de Aragón de Gobierno Abierto, perteneciente al Gobierno de Aragón. Carlos es también formador en diversas instituciones, como el Instituto de Administración Pública Nacional y Aragonés, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad de Aragón, y principalmente está dedicado a los ámbitos de laboratorios de innovación pública y de gobierno abierto. Bueno, pues Carlos, te agradecemos tu asistencia y tus palabras y cuando quieras tú, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de saludaros desde aquí, desde Huesca. La verdad que estoy lejos, pero muy encantado. ¿No me escucháis? Te escuchamos, sí, sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, he preparado una pequeña presentación, así que voy a compartiros. En Aragón la verdad es que estamos hablando en los últimos años mucho de gobierno abierto e innovación social, pero no es algo que haya surgido de la nada. La verdad es que llevamos desde el año 2007 con una dirección general específica dedicada a la participación ciudadana, bajo la marca inicial de Aragón Participa, quizás conocida por alguno de vosotros, y en el año 2015 se promulgó la Ley 8 de 2015 de Transparencia y Participación Ciudadana en Aragón. Lo relevante de esta ley, sobre todo, es que fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos con presencia en las Cortes de Aragón. En 2019 hicimos una pequeña evolución, un pequeño salto mortal y creamos la marca de Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto para los proyectos más experimentales y la marca Aragón Gobierno Abierto. En 2020 nos adherimos a la Alianza de Gobierno Abierto, a su sección de carácter local. Lo importante de toda esta trayectoria, fuimos pioneros en el año 2007, en empezar a hablar de participación ciudadana a nivel autonómico, es que con independencia de quien ha estado en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, el proyecto de participación ciudadana se ha mantenido estable. Por lo tanto, es un proyecto de consenso y un proyecto altamente consolidado. De esta manera, podemos hablar de que hemos desarrollado durante estos años un total de 185 procesos de participación ciudadana, tanto de ámbito autonómico como también a través del apoyo a las entidades locales de nuestro territorio. Y el LAB lo definimos ahora, con esa dimensión que he dicho un poco más experimental, en una conversación abierta entre los ciudadanos y la administración. Son personas, hablando, partimos de una administración que tradicionalmente ha estado muy cerrada al exterior y desde el poder de los expertos hemos diseñado los servicios públicos que considerábamos que los ciudadanos necesitaban, pero no hemos dialogado adecuadamente con los ciudadanos, con las entidades sociales, con las empresas. Por lo tanto, el LAB se concibe como un ecosistema de gobierno abierto e innovación social que promueve proyectos de participación ciudadana, diseño colaborativo, transparencia y rendición de cuentas. Con tres objetivos. El primero de ellos es conseguir acercar las instituciones a los ciudadanos. En un momento histórico en el que se ha producido un alejamiento de las instituciones respecto a los ciudadanos, como movimientos como el 15M, tratamos de reconquistar y volver a seducir a estos ciudadanos que nos han dado su confianza. En un segundo momento pretendemos ser un espacio de confluencia entre actores diversos. Ese poder, esa capacidad de los expertos, sabemos que no es la única, que hay mucho conocimiento, más allá de los márgenes estrechos de las administraciones públicas, tenemos que propiciar espacios de encuentro y espacios de inteligencia colectiva donde unimos al saber de la administración pública el resto de saberes que están fuera de nuestros límites. El objetivo tercero es explorar, investigar y experimentar nuevos modelos de acción pública. Y eso nos lleva a la definición de la propia palabra de laboratorio. Un laboratorio es un lugar donde testear y probar nuevos modelos de acción. Al final, las instituciones públicas están regidas por políticos que están sometidos continuamente al escrutinio de la oposición, de los medios de comunicación, de la ciudadanía. Por lo tanto, suelen adoptar en muchas ocasiones modelos muy continuistas, por el temor a equivocarse. Y si me equivoco y si meto la pata, voy a salir en prensa, me van a poner colorado en las cortes. Por lo tanto, vamos siempre muy a rebufo en conceptos de innovación respecto a las empresas o el sector privado que continuamente tienen que inventarse y reinventarse en búsqueda de nuevos nichos del mercado. Por lo tanto, tenemos que aprender de ellas y habilitarnos espacios en el cual el error esté permitido. De tal manera que trabajamos en proyectos piloto, proyectos a pequeña escala, en los cuales si fracasamos no pasa nada. Pero somos conscientes que esa manera de actuar, esa manera un poquito más audaz de desarrollar los servicios públicos, es la que nos puede hacer avanzar. En un mundo en el cual la complejidad es cada vez más tormentosa. Estamos hablando de esos tiempos buca, de volatividad, inciertos. Y este tsunami de complejidad nos lleva a problemas malditos, wicked problems, que son muy difíciles de definir de una manera unidimensional. Pobleza, los conflictos bélicos, problemas de refugiados, paro estructural, pues son unos problemas que no tienen una solución única, que son multicausales, interdependientes, con soluciones difíciles de contestar. Y eso es imposible que lo abordemos desde unas instituciones tradicionales jerárquicas y burocráticas. Por lo tanto, esto lo tenemos que afrontar en términos de ecosistema de organizaciones en red que trabajan a nivel local, a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional, pero que también diálogo con los barrios, con las empresas, con el tercer sector, para tratar de buscar conjuntamente la solución a estos problemas. De este análisis, una combinación sistémica en cuanto a la ética hacker, en cuanto al tema de compartir soluciones, código abierto, la ciencia de redes y el análisis de 105 metodologías de innovación utilizadas en los ecosistemas de innovación más importantes, pues hemos definido un propio modelo de innovación, el hexágono de la innovación pública, en el cual creemos que hay seis vectores que tratan de transicionar ese cambio de instituciones muy cerradas, jerárquicas y que dialogan un poco con el exterior a instituciones que trabajan como un verdadero ecosistema. Hablamos de la transdisciplinaridad. La administración siempre se ha dicho que es el imperio del derecho, pero tenemos que tener equipos híbridos en los cuales, junto a los expertos en derecho, mezclemos economistas, sociólogos, pero también nuevas profesiones, como diseñadores gráficos, porque no expertos en inteligencia artificial, informáticos, pero que mezclemos también funcionarios con personas de fuera de las instituciones. De esa manera tendremos unos proyectos mucho más completos que si simplemente tenemos unos equipos muy homogéneos. El tema de fast, la agilidad. Tenemos que afrontar los retos con la agilidad que nos demandan los nuevos tiempos. El tema de prototipado. Tenemos que acabar de tener esas reuniones improductivas en las cuales hablamos de lo humano y de lo divino y que avanzamos muy poco. Por lo tanto, es más fácil trabajar en base a prototipos, en base a que es más de carácter visual. El vector de la colaboración. El vector tecnológico, aplicando las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pero bajo una perspectiva de humanismo digital. No se puede aplicar tecnología por aplicar tecnología, sino que tenemos que repensar nuestra manera de pensar y sin incluir nuevas brechas por esta excesiva tecnologización. Y el vector de la ya denominada apertura de las instituciones. Y todo esto nos ha llevado también a desarrollar, además de esos seis vectores, pues una definición de roles o de competencias blandas que son fundamentales para transformar estas organizaciones. Porque nuestras organizaciones públicas normalmente han hecho un reclutamiento muy basado en las competencias duras, en las titulaciones universitarias, en las titulaciones regladas. Cuando estamos en principio seleccionando juristas, pues el propio sistema de oposición o la propia carrera universitaria que habilita para presentarse a su oposición nos va a garantizar que todos los candidatos van a tener unas competencias idóneas de carácter jurídico, de carácter económico, pero luego los trabajos requieren habilidades de carácter blando. Puede haber juristas que tengan capacidades de empatía y otros que no las tengan. Por lo tanto, es muy importante que nos hagamos esa reflexión de los equipos y de las organizaciones que tenemos, no solo a esa dimensión de los conocimientos duros, de esa transversalidad en base a conocimientos, sino también en todo este paquete de habilidades que nos permiten que nuestras organizaciones sean mucho más adaptables para estos tiempos tan sumamente complejos. Y hablamos de participación ciudadana y tenemos que hablar de ella en la dimensión macro. Hacemos participación en grandes políticas públicas, en grandes leyes, en planes, pero nos dábamos cuenta que con eso no es suficiente para llegar a la ciudadanía. Si os pregunto a todos vosotros por vuestra opinión sobre la ley de sanidad, pues probablemente tendréis un ligero conocimiento de la sanidad pública y podéis estar a favor de él. Pero si os pregunto por el detalle de esa gran política pública, de esa ley de sanidad, pues a lo mejor no tenéis una opinión formada. Pero en cambio, si os pregunto por vuestra opinión, por la atención que recibís en vuestro centro de salud, allí sí que tenéis una opinión claramente formada, la opinión que tenéis como usuarios de ese servicio público. Por lo tanto, tenemos que poner un segundo nivel de participación, ya no el de las políticas macro, en la cual normalmente tenemos una participación de entidades sociales, de lobbies, pero bastante ausencia de participación de carácter ciudadano, que sí que es mucho más fácil de conseguir en las administraciones locales cuando hacen procesos de participación mucho más pegados al ciudadano, a los barrios y al territorio. Pero cuando hablamos de servicios públicos, podemos hablar de procesos de codiseño de servicios públicos y allí sí que podemos obtener la participación ciudadana, que nos explique cómo mejorar nuestros centros de salud, nuestros centros de interpretación de la naturaleza, nuestros colegios, los patios escolares. Y aún podemos tener otro elemento de participación que serían los proyectos de innovación social. Trabajamos mucho en el lab a través del desarrollo de ecosistemas para tratar de recuperar esa confianza ciudadana. Y por lo tanto, hemos formado comunidades en torno a la igualdad de género, a los jóvenes, a las personas mayores, porque todas las personas que trabajan con nosotros en proyectos colaborativos para construir entre todos algo junto son personas que se aproximan a la administración y que luego es mucho más fácil que las pueda utilizar también para participar en procesos de participación institucionalizada, que quedan, como os he dicho, bastante más alejados de los ciudadanos. Y hay otra barrera que tenemos en la participación ciudadana y que tenemos que ver cómo solventamos, que es la barrera, en principio, de la formación técnica requerida para poder participar en determinados procesos de participación. Entonces, estamos también pensando que la participación institucionalizada es difícil de conseguir que los ciudadanos se conecten a aburridas videoconferencias o vengan a nuestras salas de reuniones de las distintas administraciones. Mucho más fácil que tratemos de buscar a los ciudadanos allá donde están y que si están en las plazas, si están en las salidas de los colegios, en las esperas de los centros de salud, pues tendremos que ir allí a pedirles opinión. Pero ahí tenemos la barrera que os había comentado de la necesidad de formación previa para poder participar con cierto sentido. Estamos teniendo pequeñas experiencias de microparticipación en aquellos ámbitos que sí que consideramos que cualquier ciudadano puede tener una opinión propia. Por ejemplo, en la estrategia de conciliación de la vida familiar y laboral y de la corresponsabilidad en el reparto de tareas, consideramos que todo el mundo que pasa por la calle tiene una opinión. Por lo tanto, hemos estado haciendo participación de calle para pulsar la opinión de los ciudadanos respecto a estas materias. En otras ocasiones, pues también tenemos que tener en cuenta que participar tiene un sesgo y que tiene un propio sesgo de autoselección. Por lo tanto, en procesos de participación tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en el error de que la participación sea la voz de todos los ciudadanos. Existen unas barreras a la participación muy importante y, por lo tanto, la participación puede tener sus sesgos. Hemos tratado también de experimentar experiencias de democracia por sorteo y tenemos nuestros pequeños procesos de participación o grandes procesos de participación ejecutados en Huesca con un sorteo de ciudadanos a través de cuotas ocioemográficas para tratar de eliminar esas barreras de participación. Cuando tenemos un proceso de participación, por ejemplo, en el ámbito de la interculturalidad, pues abundan, lógicamente, las personas de origen extranjero, representantes de asociaciones, pero todas esas personas, que en Aragón estaría en un torno a un 15% de personas de origen extranjero, desaparecen de los procesos de participación cuando estamos hablando de procesos del ámbito sanitario, del ámbito deportivo, del ámbito cultural. Tendría que tener la aspiración a que cualquier proceso de participación se aproxime lo más posible a una representación plural como la que es la de nuestra sociedad. Estamos todavía lejos de ello. Tenemos simplemente que tener las barreras y los oídos atentos para darnos cuenta que la participación también puede tener un sesgo y no considerar que todo lo que podemos recibir a través de estos inputs, de estos canales de escucha activa y de comunicación viridiccional, pues en la voz de toda la ciudadanía y tratar en la medida de lo posible de tratar de luchar contra esas barreras de la participación. Y os voy a proceder ahora a compartir un vídeo sobre qué es el lab que os lo va a contar de una manera bastante más amigable que la propia mía. Y entonces el vídeo lo tengo. Para promover la participación, la transparencia y la innovación social. ¿Comenzamos? El lab es una conversación abierta entre el gobierno y la ciudadanía, cuyo objetivo principal es reforzar la democracia. Un punto de encuentro, un espacio donde pensar, deliberar, experimentar o diseñar proyectos e ideas entre todos. Ciudadanía, empleados públicos, entidades sociales, empresas o academia. Y todo esto con una visión propia de la democracia o gobierno del pueblo compuesta de dos partes inseparables. El demos, la gente que participa, decide, vota y opina en una sociedad. La gracia, lo que esa sociedad produce a través de las instituciones como las leyes o los servicios públicos para mejorar la vida de la gente. En pocas palabras, sin participación, sin demos, no hay democracia. Y sin gracia, sin gestión ni resultados, como ya puedes imaginar, tampoco. ¿Y sabes qué? El lab funciona en la intersección de ambas dinámicas. Bajo la fórmula, a más gente participando y aportando sus ideas, sin descuidar por ello la eficacia, mejores políticas públicas para hacer frente a los problemas sociales. Para cumplir con estos objetivos, impulsamos procesos participativos, proyectos de innovación abierta, tejemos redes y alianzas, avanzamos en transferencia y rendición de cuentas, y todo ello lo hacemos con nuestro propio modelo, el HIP, el Hexágono de la Innovación Pública. Seis vectores con los que transformar las instituciones tradicionales, jerárquicas y cerradas en organizaciones en red, abiertas y dinámicas. El Hexágono funciona también como una carta de navegación ante la complejidad de los retos contemporáneos, invitándote a pensar de forma diferente y a pasar a la acción. Vamos a conocer estos seis vectores. Open Abre tu organización y piensa en grande con miles de conversaciones bidireccionales y nuevas redes de colaboradores. Trans Desafía lo establecido trabajando de forma transversal con equipos interdisciplinares donde se mezclen ideas que ofrezcan nuevas perspectivas. PAS Actúa fácil y acorta las distancias promoviendo conversaciones conciliadoras y productivas. Proto Desarrolla prototipos e inventa el futuro. Grandes o pequeños modelos que concreten realidades e inspiren el cambio. CO Fomenta la colaboración y crea comunidades. Cooperación, co-creación e inteligencia colectiva. TEC Digitaliza tu proyecto y multiplica la conectividad desde el humanismo digital. Y como no podía ser de otra forma, estos seis vectores están muy presentes en el ecosistema de proyectos y comunidades y comunidades del LAF, Aragón Gobierno Abierto. Promovemos procesos participativos en la elaboración colaborativa de leyes donde la ciudadanía puede aportar ideas y opiniones. OJP Ayudamos a los pueblos y comarcas a impulsar la participación ciudadana en busca de soluciones locales para desafíos globales. Visual Gov Avanzamos en transparencia, comunicación clara y rendición de cuentas a través de herramientas digitales que hacen mucho más fácil, visual e intuitivo el gobierno. Open Kids Potenciamos la participación infantil dándoles voz con retos actuales y actividades. Social Impact Academy Impulsamos la imaginación, el talento y la sensibilidad de la juventud para cambiar el mundo. Aspasia Reivindicamos la visibilidad de las mujeres. Para ello, trabajamos en tejer una comunidad de personas que trabajan, luchan y reflexionan por la igualdad de género. Hate Blockers Frenamos la curva del odio y la radicalización en las redes sociales creando narrativas alternativas para generar un ambiente constructivo. Zébol Reconocemos el impacto del voluntariado a través de una plataforma que visibiliza, conecta y acredita la acción solidaria de miles de personas y organizaciones sociales que ponen toda su energía en busca del bien común. Gobierno fácil Trabajamos con personas con distintas capacidades para hacer la información accesible universalmente. Codiseño Mezclamos a empleados públicos, ciudadanos y diseñadores para mejorar los servicios públicos poniendo a las personas en el centro. Aunque el espacio DENLAB se ubica en la plaza del Pilar de Zaragoza donde realizamos cursos, talleres o laboratorios ciudadanos, nuestro ecosistema se extiende por todo el territorio y gracias a la tecnología ahora también por todas partes. Estas redes nos permitieron desplegar durante la pandemia la plataforma digital Frena la Curva una enorme experiencia de innovación ciudadana que generó un gran impacto social una comunidad que nació en Aragón y que en muy poco tiempo dio la vuelta al mundo. Así que no podemos dejar de avanzar continuamos diseñando nuevos proyectos e iniciativas. Esto es DENLAB una constelación de ideas, debates, afectos y energías al servicio de la democracia. Y recuerda siempre estamos abiertos tan solo tienes que conectarte a la red. Te estamos esperando. Bueno, creo que al final habéis podido verlo gracias a la colaboración de los técnicos de FIAPAS. Bueno, os quería simplemente recalcar la idea de que no tenemos en principio grandes colas de participación ciudadana de gente que quiera ir a nuestros procesos participativos. Entonces, tenemos que ir a buscarlos y tenemos que ir a recuperar su confianza dándoles en principio servicios públicos accesibles y trabajar desde lo pequeño para que desde lo pequeño podamos en principio incorporarnos a procesos de participación más grandes. Muchos territorios han pensado que en componer una herramienta tecnológica a disposición de los ciudadanos ya estaban cumpliendo con sus necesidades en principio de participación ciudadana, pero esto no es ni mucho menos suficiente. Nuestras herramientas tecnológicas para nosotros no son suficientes. Nuestro proceso, nuestro modelo de participación siempre ha sido un modelo de carácter deliberativo. Hacíamos participación presencial y desde la pandemia sí que sufrimos en principio el cambio de que la brecha digital nos impedía antes hacer procesos de participación mediante videoconferencias. El COVID facilitó que quien más quien menos tuviese sus primeras videoconferencias y ahora la gente nos demanda que hagamos los procesos de participación o bien 100% online o bien híbridos, pero sí que nos gusta recuperar ese modelo de deliberación en el cual los ciudadanos pues hablen entre ellos. Entonces, nuestros procesos de participación si son de carácter online también se apoyan en la realización de videoconferencias con división de grupos pequeños y en la utilización de pizarras digitales como elemento visual de apoyo tratando de replicar por lo tanto de manera online lo que veníamos haciendo hasta la fecha de manera presencial. Y para un territorio como el Aragones que es extremadamente extenso y en el cual pues desde Zaragoza que está en un punto central hasta algunos lugares del Pirineo de la provincia de Teruel podemos tener más de dos horas de coche pues la verdad es que nos ha facilitado muy mucho el tema de facilitar la participación de los ámbitos rurales. Hasta hace poco pues hacíamos grupos de participación en Huesca en Zaragoza y en Teruel pero claro siempre necesitamos para la participación que haya una cierta masa crítica en los procesos y en los grupos para que se desencadenen esos procesos de inteligencia colectiva. Si tenemos un grupo participativo de tres o cuatro personas pues esos procesos no son fáciles de desencadenar por lo tanto tenemos que conseguir unos números idóneos y al menos diez o quince personas para que sea algo útil y eso sí que la participación de carácter online pues no nos lo ha facilitado un gran medida. Y con esto yo creo más o menos me ciño al tiempo que me habíais asignado y me quedo a la espera por si queréis comentarme alguna cuestión puesto que yo creo que me quedaré conectado hasta el final de la sesión. Muy bien. Muchísimas gracias Carlos. Un aplauso. Enhorabuena por el proyecto por la cantidad de mini proyectos de microparticipaciones y de todo el trabajo que estáis haciendo en el lab. Gracias. Pues yo ahora voy a dar paso a María Pia Juntera nuevamente. Bueno yo también pues enhorabuena a Aragón que siempre nos coincidimos además en muchos eventos con vuestra gente Carlos. Un saludo muy fuerte a todos y que lo estáis haciendo muy bien y muchísimas gracias por ayudarnos en este proceso. Bueno pues ahora yo creo que nos toca Marta y a mí un poquito contar qué ha pasado desde la última comisión permanente yo voy a ser muy breve Marta pero bueno desde la última desde la última comisión permanente no desde el último pleno en el mes de noviembre de 2022 tenemos dos nuevos miembros los que damos la bienvenida oficialmente aquí en este pleno que son Viña del Mar de Chile y también la Fundación por la Sostenibilidad Participativa y No Gestión Ambiental Funpasos. Ahora mismo somos 73 entidades 65 miembros de administraciones públicas y 8 colaboradores creo que está un número muy bueno. Hemos pues realizado también ahora con todos estos cambios en España los que estáis fuera sabéis habréis oído que ha habido pues elecciones bueno de todo tipo pero elecciones municipales con muchísimos cambios en interlocutores cambios también a nivel autonómico y estamos retomando contactos para ver pues como quién es quién en este participatory group y bueno pues para que las cosas continúen. También ha habido creo algún otro proceso de cambio en algún otro sitio y también pues estamos haciendo lo propio y bueno pues os animamos si tenéis cualquier duda también los que pues habéis sufrido algún tipo de cambio de transformación no dudéis en contactar con nosotros para ver claro cómo podemos ayudar también para contactar quizás con vuestros pues superiores jerárquicos pues para explicarles pues todas las bondades de este magnífico participatory group. Nuestro reto es que también que bueno pues que entre todos colaboremos con las actividades os invitamos y lo hemos dicho antes también a nivel informal antes de esta reunión a que pues aprovechéis todo lo que os ofrece participatory group para participar en talleres no solo para escuchar sino también para contaros vuestra experiencia que nos enriquece y tenemos aquí el magnífico equipo de la UNED que vamos son tan entusiastas que les das una idea y ya vamos te lo compran entonces pues que son encantadores y que son unos aliados que tenemos bueno pues aquí ¿no? estoy ofreciendo tus servicios Marta bueno y simplemente que también hemos hecho también nosotros en la dirección general de participación ciudadana pues intentar mucho por hablar de participatory group que creo que ya después de dos años de andadura es nuestro hijo nuestra criatura un poquito todavía desconocida y entonces en algunos eventos internacionales pues así lo hemos hecho por ejemplo estuvimos que hemos coincidido con algunos de los que estáis aquí en Tallín ¿no? en la cumbre de la anuncia por un gobierno abierto allí pues tanto en la asamblea local que estuvimos como en alguna mesa específica sobre participación ciudadana por supuesto que hablamos de nuestro participatory group y con muchísimo orgullo y luego por ejemplo hemos estado a nivel de la Unión Europea en la red nos han invitado con motivo de la presidencia española de la Unión Europea en la red EUPAN que es una red de un grupo de una red de trabajo de miembros a nivel estatal ¿no? expertos en administraciones públicas y ahí pues tanto en octubre en Madrid como en el mes de noviembre ¿verdad Luis? en noviembre en Barcelona hemos estado en dos eventos donde bueno en el segundo en Barcelona Luis y yo nos hemos llevado ahí todo el material de participatory group porque había mucho aunque eran estados les queríamos explicar qué es lo que ponemos a disposición para la gente de nivel local ¿no? es que además sobre todo a nivel europeo ahí es nuestro gran estamos muchos de España hay muchísima gente de Latinoamérica pero sí que queremos extendernos tenemos Berlín tenemos Portugal pero quizás ¿no? esa extensión y bueno pues se lo explicamos a algunos que parecían muy entusiasmados vamos a ver si a ver si lo difunden y yo creo que que no tengo mucho más que decir bueno simplemente que es una maravilla tenemos 16 talleres ya 7 meses de trabajo 52 entre píldoras radiofónicas programas de televisión en fin 400 participantes más las 8.000 visualizaciones que me han puesto aquí que son participantes indirectos con lo cual un éxito o sea que yo creo que es el momento de disfrutarlo y Marta te paso la palabra bueno yo creo que con la presentación que ha hecho María Pía no haría falta mucho más pero solo quizás descender un poco ya a la arena del día a día del participatorio en el que bueno no nos cuesta porque es justo un poco yo hablándolo con Cristina muchos días con María Pía incluso con Luis que ya tenemos ya tenemos un radar yo al menos tengo como generado un radar participativo en el que en cualquier foro clase conferencia incluso esperando a los niños en la puerta del colegio que os prometo ha sido así en una estación me surge un tema de un taller un programa de radio entonces esta reunión es un poco una llamada a todos vosotros en el sentido de que nosotros como UNED es decir como esa parte pensante de bueno que talleres que mesas pueden interesar necesitamos también vuestra colaboración y cuáles son los temas que hemos ido por ejemplo este último año es decir que ha pasado de los últimos años a este cuáles han sido las prioridades que nos habéis ido mostrando y de qué forma nosotros las hemos materializado bueno pues por una parte hay un reflejo que yo creo que todos en la mesa de trabajo lo hemos visto hay siempre un reflejo físico de la participación es decir la participación pública tiene un componente físico urbanístico y en la ciudad muy potente y además y eso se ve sobre todo en los talleres de experto y en los programas de radio a los ayuntamientos les gusta contar y nos gusta contar esas experiencias porque además son experiencias muy visuales es decir es que se ve el logro de ese proyecto del urbanismo táctico que ha logrado la peatralización de una calle que luego llega el juez y la declara nula todo esto pero bueno ese es otro cantar pero es cierto que como veréis en los talleres y en los programas de radio hay una parte muy física es decir no son programas que estén enumerados sino que realmente tienen un componente pensado de bueno vamos a mostrar esa vertiente física tanto de transformación como de espacios para la participación por ejemplo hubo un tema uno de los temas de los talleres y programas de radio de participación en la infancia de todo ese programa que hubo de la participación en las escuelas es decir de los centros escolares como espacios de participación otra el centro botín que no tiene nada que ver pero al final en ellos confluyen ese hilo conductor que ha sido la participación y hemos ido escogiendo iconos podríamos decir físicos el urbanismo táctico en Uruguay los barrios los barrios populares participativos en Bogotá y también intentando hacer un equilibrio latinoamericano y español continental entonces eso ha sido un poco esa por una parte esa versión física que lo podéis ver está en la página web tanto en los talleres como en los programas de radio y en las mesas y después otra parte que es en la que yo creo que hoy la mesa de trabajo que hemos tenido y eso que hemos recibido un poco de vuestras encuestas la necesidad de bueno queremos también sois profesionales pero profesionalizar aún más la participación o más que profesionalizar institucionalizarla estructurarla desde dentro a través de una normativa de reglamentos de participación pero también a través de una podríamos decir educación adintra es decir transmitir qué es la participación dentro de las propias organizaciones para que la participación no sea un pegote a que vienen aquí los motivados de la participación que somos todos nosotros y entonces en ese sentido también hemos estado trabajando pues en programas de radio que van mostrando y en talleres esos pequeños avances pues desde el Ayuntamiento de Murcia desde las agendas urbanas como instrumento participativo que ahí hay una una brecha que en ese caso a mí me interesa mucho y que además vemos que hay muchos ayuntamientos que están aprovechando por ejemplo sus agendas para transversalizar la participación es decir cómo hay herramientas existentes que permiten ir canalizándola y en eso estamos es decir con el yo siempre lo digo y me encanta que cuando cuando María Pía habla de los números a veces dices pero tanto llevamos y al final es verdad que es un gota a gota que es una programación que vamos haciendo pues conjuntamente con Susana Antonio Luis Cristina la otra Cristina que vamos pensando vamos construyendo y haciendo poco a poco y luego de repente pasa el año y dices ah pues sí y ves las visualizaciones y dices ah pues sí pero aún así yo creo que la parte y lo que hemos vivido hoy me parece que eso es también eso es lo que hemos hecho este año en cuanto a retos a futuro para este nuevo año yo creo que esta primera experiencia presencial yo creo que estamos todos encantados ya hemos roto ya estamos en el post post COVID y creo que es hora de participar de esta manera ¿no? con las mesas de trabajo que será uno de los nuestros puntos que se nos quedaron un poco más flojitos o sea es decir porque al final casi no vimos que no había mucha distinción entre los talleres y las mesas y queremos que la mesa sea una mesa de verdad como ha sido hoy es decir que tienes al concejal al técnico que dices lo que funciona bien lo que funciona mal y a partir de ella ya las ideas de hoy Borja que ha sido el dinamizador se ha llevado todas vuestras fichas para ir pensando en posibles mesas de trabajo incluso y más que mesas de trabajo también perdonad que tengo el pinganillo pero póntelo cerca no me lo pongo así ya está ¿no? y que sean lugares de encuentro en el que de verdad poder trabajar juntos y nada más yo creo que como veis el entusiasmo no nos falta pero además de entusiasmo es trabajo ¿no? es decir porque el entusiasmo llena el bluff del primer día pero no cuatro años de actividades bueno tres y medio de actividades y trabajo así que bueno aquí seguimos y sobre todo muchísimas gracias a todos y cada uno de los miembros del participatorio ¿no? porque sin vosotros esto no tendría mucho sentido muchas gracias muchas gracias muy bien esta es otra cosa que nos recupera también también porque es que lo de Teams lo de Teams es muy frío Luis te invito a que cuentes un poco de su paso al grupo dinamizado ¿qué tal? ¿te parece? muy bien pues nada buenas tardes de nuevo y dentro del agradecimiento que acabamos de hacer a todos los miembros también un agradecimiento muy especial a una serie de miembros de la comunidad participatoria y grupo que bueno que poco a poco se han ido sumando a eso que es el grupo motor o grupo dinamizador de la comunidad que bueno la verdad que son estos miembros que nos ayudan en la definición de estrategias y que realmente pues tenemos un contacto con ellos que es muy bueno muy cercano agradecerles ahora mismo bueno pues hubo cambios en la última a raíz de la última reunión plenaria que hicimos el año pasado hubo cambios en ese grupo y entonces bueno pues ha habido una serie de novedades ahora mismo el grupo está formado por el gobierno del estado de Jalisco en México la diputación foral de Guipúzcoa y luego los ayuntamientos de Arroyomolinos Bogotá Buenos Aires Fuenlabrada Madrid Murcia y Zaragoza y bueno pues también con la colaboración instemable de la UNED como ya hemos dicho entonces bueno pues agradecer a todos estos miembros que sois que sois también eso parte del core del participatorio por vuestro trabajo y de hecho bueno pues hoy en principio estaba previsto que que algunos de ellos pues nos cuenten un poco su experiencia y en que están trabajando entonces creo que tenemos por ahí ya conectados a la diputación foral de Guipúzcoa ¿no? estáis Miquel Echiar buenas tardes ahora Hola ya está ahí perfecto buenas tardes os damos la palabra Hola buenas tardes buenas tardes en primer lugar disculpas por no haber podido directamente acudir a esa primera jornada presencial que habéis organizado en Madrid pero bueno es verdad que hay que directamente calendarizar bien las agendas y compartirlas es un tema muy complicado nosotros en esa materia tenemos mucho que aprender por lo cual si aquí nos puedes dar una mano la verdad que lo agradeceríamos muchísimo aparte de eso la presentación que nos ha hecho Carlos directamente eso ha sido un máster hay que decirlo así nosotros solamente vamos a compartir una experiencia más pequeña más micro que hemos desarrollado justo justo en el contexto del del inicio de de la legislatura es exactamente un proyecto que que se llama Videlagun Videlagun en osquera que en castellano significa compañero de viaje es un proyecto directamente formativo es un proyecto directamente que hemos realizado con la red de ayuntamientos del territorio quibuzcoano un territorio en el cual tenemos 88 municipios de los cuales más de la mitad 45 46 son menores de 2.500 habitantes y muchos de ellos de 120 150 200 con la singularidad que eso tiene y las dificultades que tienen directamente ya para ser operativos y no hablemos ya exactamente si encima metemos en esta ecuación directamente la participación ciudadana o cómo activar la participación de odana a ellos por ejemplo a estas comunidades estos municipios pequeños les interesa más el reto de cómo relacionarse con la comunidad cómo tejer una comunidad fuerte entonces en ese sentido desde la dirección de participación ciudadana de la diputación pura de Ipúzcoa contamos estos últimos años con una red un espacio interinstitucional donde tienen cabida todos los ayuntamientos es decir todos los responsables políticos de estos 88 municipios y además también todos aquellos técnicos que en Ipúzcoa trabajan en esos ayuntamientos trabajan en materia participativa por desgracia nos gustaría que fuese más pero por desgracia son unas 20 personas también es una realidad que tenemos que tener en cuenta que en muchas organizaciones no se cuenta con personal propio profesional que se dedica directamente a trabajar el mundo o todo aquello relacionado con la participación entonces en ese sentido tenemos ese foro cuyo principal objetivo puede ser el de generar o compartir un espacio una red donde las distintas administraciones que estamos presentes en el territorio seamos capaces de afrontar compartir experiencias o afrontar directamente cómo responder a los distintos retos que se pueden ocasionar en el territorio en materia de participación les ofrecemos asesoramiento tenemos líneas de subvenciones para que desde los ayuntamientos también se promulga o directamente se fomente la participación y también les ofrecemos formación y en este ámbito en el de la formación es donde se mete directamente el programa el proyecto Videlago en este comienzo de legislatura nos hemos dedicado durante el mes de septiembre y prácticamente las tres primeras semanas de octubre a visitar uno por uno todos aquellos municipios mayores de 2.500 habitantes hemos ido a cada ayuntamiento y también varios o muchos de los municipios menores de 2.500 y luego hemos avanzado dos sesiones colectivas conjuntas dirigidas a municipios ya muy 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 pequeños en los que ni siquiera ni un alcalde ni un concejal esté liberado y su disponibilidad para poder hacer frente a los retos que supone el lideramiento son muy complejos yo creo que esta realidad que estamos trasladando de Kipuzkoa es compatible con el resto del territorio del estado español pero bueno esto es lo que tenemos por lo menos nosotros directamente aquí entonces ¿por qué elegimos este momento y para qué se hacen estas visitas? está claro que el comienzo de la legislatura es un momento idóneo se conforman los nuevos ayuntamientos tenemos nuevos alcaldes y alcaldesas tenemos nuevos concejales y concejalas y a ellas es a las que les ofrecemos un primer acercamiento de todo aquello relacionado con la participación les damos una pequeña píldora una pequeña dosis para que sepan exactamente todo lo que supone la participación y lo que les supone a ellos directamente relacionado con todas las políticas públicas a las que les afecta la participación y que como mínimo durante los próximos cuatro años van a tener que hacer frente porque su responsabilidad en los ayuntamientos de las instituciones es para esos cuatro años como mínimo ¿cuáles son las novedades que hemos tenido con este proceso? es verdad que esta es la segunda vez que se hace en el 2019 se hizo lo mismo se aprovechó el comienzo de legislatura para hacer esas visitas ¿cuál es la diferencia que tenemos en esta edición? cuando en ese espacio interinstitucional que tenemos y compartimos con los municipios guipuzuanos realizamos una evaluación de lo que supuso exactamente esa formación esa visita guiada que hicimos directamente a los municipios y en ella desde las instituciones los responsables políticos nos indicaban que estaba muy bien esa pequeña formación que recibían ellos pero que luego tenían problemas a la hora de directamente trasladarlos a las propias instituciones que les fallaba que no acertaban directamente con implicar al resto o bien personal político o bien personal técnico que había en las administraciones entonces visto lo visto nosotros esta vez hemos ido directamente ofreciéndoles una campaña formativa específica directamente que se iba a desarrollar o que queremos que se desarrolle en los propios ayuntamientos les hemos ofrecido un paquete con donde hay cinco talleres específicos cinco talleres formativos son pequeños son seminarios de ocho horas que servirán de iniciación que se impartirán en cada municipio que así nos lo demande y que directamente su asunción económica evidentemente la asumimos desde el territorio desde la diputación provincial en estos cinco talleres hemos intentado introducir dos de los conceptos prioritarios que son exactamente el eje principal de nuestra acción en el día a día por una parte es el de fomentar la participación y por otra el de intentar consolidar comunidades fuertes comunidades potentes porque nos hemos dado cuenta de que estos últimos años uno de los grandes problemas que tenemos directamente en Ipúzco a nivel del territorio es exactamente que las comunidades se estaban convirtiendo en débiles y uno de los principales valores que tenemos o que entendemos es que comunidades fuertes comunidades potentes comunidades implicadas motivadas formadas empoderadas siempre responden mejor a todo tipo de procesos participativos que puedan directamente ser promovidas por las instituciones o que esas comunidades fuertes y motivadas evidentemente estarán más preparadas y capacitadas para generar los propios procesos participativos que nos vengan desde la ciudadanía entonces en ese sentido hemos ofrecido esos cinco talleres como pueden ser cómo implementar acción comunitaria en políticas sectoriales de las instituciones cómo trabajar la perspectiva comunitaria de entidades locales iniciación a la participación en las instituciones cómo implementar la participación en espacios o áreas de los propios ayuntamientos y luego una quinta que está específicamente dirigida a municipios pequeños en los cuales ya directamente vamos a trabajar cómo implementar la acción comunitaria en esas instituciones locales y menores tenemos que decir que la acogida ha sido bastante buena contamos ya con más de 30 municipios 30 ayuntamientos que nos han pedido que quieren esas píldoras esas píldoras formativas para poder comenzar directamente a preparar sus estructuras sus organizaciones o a mejorar exactamente lo que estaban haciendo ya por ejemplo en materia de acción comunitaria entonces para ello vamos a contar con la colaboración de cinco empresas o cinco asesorías directamente que tenemos en el territorio cada una se va a encargar de impartir esos módulos en los ayuntamientos y a partir de ahí ese trabajo perdón ese trabajo no lo hemos hecho ese trabajo se va a hacer en los primeros seis meses del año siguiente nosotros en este momento estamos he comenzado hablando de la agenda y otra cosa importante nosotros en este momento estamos intentando cuadrar esas 30 solicitudes que hemos tenido y la agenda para poder directamente entre a finales de este año y hasta mayo junio del año que viene tratar de responder a esta demanda que hemos recibido por parte de los ayuntamientos y a partir de ahí potenciar la red que tenemos e intentar directamente conseguir un empoderamiento de la ciudadanía pero también de las propias administraciones para que estemos capacitadas estemos preparadas para poder impulsar procesos participativos o también estemos preparados para responder las posibles demandas o peticiones que por parte de la ciudadanía podamos recibir para generar procesos de participación entonces está muy bien formar a la ciudadanía pero si no tenemos una institución una administración formada no haremos nada con lo cual esto es un trabajo conjunto y todo esto lo marcamos dentro de un proyecto global que es una de las acciones preferentes que tenemos para los próximos cuatro años que es la escuela la escuela abierta de Impuzco la escuela de formación donde el objetivo que pasamos es ese formar informar capacitar empoderar a la ciudadanía y a las administraciones para mejorar directamente la calidad democrática de los procesos que directamente le tenemos y ese es el proyecto que se llama Videlago que es lo que queríamos compartir con vosotros y vosotras y Cías si quieres comentarle alguna cosa no simplemente con relación al espacio interinstitucional que tenemos con los ayuntamientos es decir que se creó en el año 2017 que es un espacio bueno pues que aunque no como ha comentado Miquel no hay demasiadas personas desde el punto de vista de técnico sí que está muy consolidado y muchas veces son ellos mismos los que definen las estrategias a seguir en el territorio desde el punto de vista de la participación ciudadana y de la acción comunitaria y que a veces además de la formación que ya comentó Miquel ellos mismos proponen temas específicos en relación a la participación o la acción comunitaria o incluso de cómo incorporar la perspectiva de género en los procesos participativos o sea que es mucho más que bueno que un espacio donde se comparten experiencias y formación bueno es un bueno es una red muy importante muchas gracias muchas gracias Chiari Miquel de Quipuzcoa la verdad que además una cosa que habéis comentado es y me parece importante que es el hecho de que de que muchas corporaciones locales aun teniendo la voluntad de ejecutar procesos participativos la realidad es que no tienen a veces los medios suficientes para cometer esas iniciativas de hecho bueno pues dentro de un rato nuestros compañeros de Arroyo Molinos que están aquí van a comentar un poco su su casuística y es precisamente una de esas situaciones en las cuales efectivamente siempre se asume que los medios hombre los medios de la participación hay veces que yo creo que nunca son los suficientes para los que estamos en participación para lo que queremos hacer pero es cierto que hay veces que incluso son son demasiado escasos para incluso para cometer unos procesos participativos a lo mejor sencillos entonces bueno pues esa iniciativa que tenéis de este proyecto de la diputación me parece muy interesante y bueno sabemos que lleváis un mes y medio muy ocupados con todas las visitas pero bueno seguro que al final el proyecto será fenomenal tenemos también aquí conectados desde el otro lado del Atlántico a nuestro gran equipo de participación de Buenos Aires que querían comentarnos un poco pues que están haciendo ahora también bueno ellos están ahora inmersos preparando un cambio de corporación porque también Buenos Aires cambia el gobierno local ahora dentro de poco entra el nuevo gobierno y están trabajando en algo que nos querían contar que era un nuevo modelo de comunicación sobre las acciones que están realizando herramientas y nuevos objetivos entonces Buenos Aires Juan, Juan Ignacio ¿estáis ahí? Buenas ¿cómo están? Buenos días todavía es la mañana pero ¿cómo andan? Primero agradecerles por el momento y por siempre darnos un espacio estamos muy orgullosos de pertenecer a este grupo y que cada vez se amplíe más vemos mucha gente y eso nos pone demasiado felices porque hemos arrancado siendo algunos pocos y ahora esto se va ampliando y cada vez crece más y después nos da un poco de envidia la gente que está de manera presencial allá pero bueno estamos aquí cumpliendo con nuestra participación desde Buenos Aires con un poco más de calor que ustedes supongo ahora queríamos en esta presentación posiblemente sea la última nuestra desde este rol en principio donde estamos atravesando un proceso bien lo decía Luis recién de cambio de gestión y vendrán otras personas a ocupar estos roles y a seguir con este modelo tan importante que se fue implementando en la ciudad de Buenos Aires con muchísima decisión hace ocho años que lo impulsó nuestro actual jefe de gobierno que está de salida digamos hasta el 10 de diciembre pero un modelo que lo que queríamos tratar de trasladar y comunicarles hoy si bien compartimos varias cosas de nuestro modelo con el resto de muchos de los participantes que estamos en este grupo que tiene que ver con esto por qué hacemos y para qué hacemos participación ciudadana y en nuestro caso también bien anclado en lo que le llamamos cercanía que tiene que ver con ese acercamiento constante y diario de los funcionarios de gobierno con los vecinos y las vecinas de la ciudad además de compartir varias de estos valores o los para qué para qué lo hacemos en cada uno de los gobiernos y cuáles son las cosas que nos generan poder hacer estos modelos que tienen que ver con obviamente escuchar a los vecinos de una manera activa lógicamente poder abrir los gobiernos en esa escucha y poder darles espacios de participación concretos y reales que esos espacios de participación nos permitan innovar en las políticas públicas que nos proponemos hacer constantemente y además también como factor fundamental poder gestionar conflictos que se dan de manera cotidiana y diaria en ciudades de todo el mundo cuando uno impulsa políticas públicas el conflicto existe y creemos que una de las patas fundamentales para poder gestionar esos conflictos justamente es la participación ciudadana no solamente con los vecinos y vecinas de la ciudad sino también con instituciones vecinos organizados interesados en diferentes temáticas y todos los actores que componemos una ciudad tan grande y tan diversa como es la ciudad de Buenos Aires además de compartir todo esto por qué y para qué con muchos y muchas de ustedes queremos también contarles que nuestro modelo de participación estuvo y está anclado principalmente también en un modelo de comunicación que conseguimos la participación en tanto y cuanto ese modelo de comunicación y rápidamente poder decirles bueno además de lo que compartimos con el resto de los miembros de aquí de este fabuloso grupo ¿qué nos aporta ese modelo de comunicación? bueno ese modelo de comunicación que ahora rápidamente lo vamos a comentar nos aporta en principio masividad en una ciudad de vuelta de 3 millones y medio de habitantes como es la ciudad de Buenos Aires más 3 millones de habitantes que ingresan todos los días desde diferentes ciudades aledañas a la ciudad nos aporta masividad nos da y nos permite poder comentarles y contarles a todos los ciudadanos que estén implicados en esa política pública que a veces es un barrio a veces es para nosotros una comuna a veces es un sector interesado en diferentes temáticas nos implica poder contarles a todo ese sector lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y además poder decirles que tienen la posibilidad de cualquiera que quiera tienen la posibilidad de poder acercarse y plantear su punto de vista sus dudas su inquietud poder decirnos sus preferencias sus intereses nos empieza a generar ese ida y vuelta con diferentes sectores de la sociedad que entienden que el gobierno es un gobierno abierto que es un gobierno que está dispuesto y que su modelo de gestión va a estar y está basado en dialogar con la gente de manera constante y además obviamente esa masividad nos implica pluralidad de voces algo que hablaban muy bien antes y lo mencionaba Carlos en su exposición que tiene que ver con eliminar barreras a veces de vuelta en una ciudad que tiene tres sectores muy marcados en la ciudad de Buenos Aires el sector norte centro y sur donde hay diferentes realidades para nosotros poder comunicar de esta manera con la mayor cantidad de herramientas posible y poder llegarle a más cantidad de personas nos implica justamente eliminar esas barreras de participación poder llegarle a la mayor cantidad de personas para nosotros es fundamental porque de alguna manera nos aporta diferentes miradas pero ahora lo vamos a ver como logro también nos generó un posicionamiento como ciudad no solamente con los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires sino con todos los que de alguna manera visitan la capital de nuestro país que es esta ciudad como una ciudad eso que basa su modelo de gestión en la comunicación y en el diálogo en la pluralidad de voces y en poder gestionar y ese posicionamiento nos trae ese logro adherido que tiene que ver y en gran parte ese posicionamiento está planteado y pensado y también estratégicamente sostenido desde el modelo de comunicación que implementamos y obviamente un vínculo un vínculo constante un vínculo que no solamente tiene que ver con el contacto que tenemos cuando proponemos nuestro dispositivo de participación sino tiene que ver con ese contacto de comunicación que tenemos casi de manera diaria con los vecinos y vecinas de la ciudad cada vez que le proponemos alguna actividad ese vínculo también para nosotros es una parte fundamental de la participación de nuestros dispositivos esa y vuelta esa respuesta esa persona que abre o no abre el mail que le mandamos para comentarle alguna de las actividades que estamos proponiendo ese comentario que aparece en nuestros posteos en redes sociales cada vez que comentamos algunas de las actividades ese vínculo para nosotros es fundamental que también parte y es parte fundamental la comunicación en este aspecto de concretar ese vínculo generarlo y sostenerlo en el tiempo entonces lo que decimos y lo que decíamos antes es cuantas más herramientas de comunicación ponemos a disposición para comentar nuestras actividades de participación ciudadana o de cercanía que implementamos durante todos estos ocho años eso nos genera mayor pluralidad de voces y llegar a más cantidad de gente entonces ¿cómo lo hacemos? bueno a partir de que tenemos una acción confirmada y ya planteamos un dispositivo y lo trabajamos internamente y lo pensamos y lo diseñamos estrictamente para esa audiencia en particular empezamos a trabajar y a pensar cuáles son las herramientas que vamos a impulsar para poder comunicar esa acción y ahí vamos desde llamados telefónicos persona por persona a una audiencia específica interesada en diferentes temáticas o lanzar un IBR en donde le permitimos a la persona específicamente que pueda marcar uno y nos indique que lo que estamos proponiendo le interesa hasta enviar SMS pero también con un equipo de territorio que está en la calle que lo que hace es vincularse uno a uno con las personas de ese barrio de esa comuna o de ese lugar en particular también lo podemos hacer vía mail y también a través de redes sociales como Facebook Instagram y otras que utilizamos de manera diaria en términos de equipo de territorio lo que hacemos son dos grandes acciones ¿no? podemos solemos hacer bajo puerta lo que nos llamamos dejar el bolleto abajo de la puerta que la persona se pueda inscribir a través de un QR alguna de las actividades que proponemos o también y que nos resulta muy favorable y nos genera ese vínculo diario y constante con los vecinos y vecinas de la ciudad la distribución territorial ese encuentro que hacemos de manera espontánea en la calle con la gente y les comentamos qué es lo que estamos proponiendo no solo le contamos sobre esa política pública que estamos llevando adelante sino los incluimos con el dispositivo pensado de manera estratégica para que puedan venir y aportar su visión y lo que tengan para decirnos ¿no? Siempre procuramos tener un formulario en donde la persona nos pueda dejar sus datos de datos de contacto para no solamente para poder contactarlo y avisarle y notificarles o recordarles de la acción que le estamos proponiendo sino también para empezar de alguna manera a ser eficiente con ese uso de los datos y entender los intereses de esa persona para que ese vínculo sea más concreto más real y sea más asertivo también ¿no? Que ahí también nos parece que hay un punto fundamental en nuestro día a día y en nuestra estrategia de comunicación que planteamos y por último comunicarles cómo visualizamos después de cada acción más allá de obviamente lo cualitativo también lo cuantitativo de lo que nos queda como información de todo lo que hacemos bueno trabajamos en este modelo que nosotros llamamos modelo de iceberg en términos de comunicación en donde obviamente ese encuentro y ese dispositivo con esas en este caso 433 personas nos es fundamental y nos es muy importante y de ahí derivan un montón de información que trabajamos de manera transversal con las diferentes áreas de gobierno y eso es lo que nos impulsa a justamente a mejorar nuestras políticas públicas ese encuentro en particular pero también hay otro montón de información que a nosotros nos hace muy valioso entender cuál era nuestro alcance objetivo por eso hablamos de un iceberg en donde en la punta del iceberg están las personas que asisten a ese encuentro pero abajo en la parte posiblemente más grande de ese iceberg lo que no se ve están las personas a las que nosotros queríamos llegarle con esta iniciativa con este dispositivo que queríamos que se enteren de que este dispositivo que estábamos implementando la persona podía participar de manera libre obviamente el alcance objetivo todas las personas que nosotros queremos que se enteren y en el medio de ese iceberg lo que vamos midiendo y entendiendo es cuánta gente efectivamente le llegamos con esa comunicación por consecuencia cuánta gente está interesada en lo que estamos proponiendo más allá de que después se inscriba o termine participando o no de la actividad pero esto es una manera de verlo nos parece interesante poder compartirlo con este grupo y poder marcar nuestra perspectiva y un poco los logros que se fueron generando en estos 8 años de gestión en base a este modelo algunos de los logros de manera muy resumida pero para también cuantificar bueno el 79% de los vecinos cuando le consultamos en diferentes oportunidades con diferentes herramientas de opinión que impulsamos del gobierno de la ciudad el 79% de los vecinos dicen y aseguran que el GCBA toma muy en cuenta las opiniones de los vecinos y las vecinas de la ciudad y más del 85% de los vecinos consultados tienen una opinión favorable respecto justamente a que el gobierno de la ciudad facilite que los vecinos y las vecinas participen activamente en los procesos de definición de políticas públicas pero este número hace 8 años no era necesariamente el mismo fue aumentando en este proceso en este tiempo y en gran parte mucho de esto tiene que ver con impulsar este modelo de comunicación no solamente con los dispositivos que generamos con las estrategias que nos planteamos sino también con estar diseñando y pensando en cómo lo comunicamos así que no queríamos quitarle más tiempo para este cierre de etapa que es para nosotros este encuentro y esta participación nos parecía súper interesante poder compartirles de manera bien concreta cuál es nuestro modelo cómo lo llevamos adelante y por qué lo hacemos como lo hacemos por qué lo planteamos de esta manera muchas gracias llegamos completamente a la pregunta y a la consulta y obviamente que seguiremos siendo parte de este grupo posiblemente desde otro lugar pero toda nuestra exposición para justamente poder compartir este modelo estos aprendizajes y todo lo que impulsamos durante todos estos años para cualquier institución o ayuntamiento o gobierno que lo necesite pues muchas gracias por vuestra vuestra charla que la verdad que ha sido súper interesante yo me quedo con dos cosas la primera es que habéis mencionado que ese circuito de comunicación finaliza en una cosa que se llama vínculo que es en el cual vosotros conseguís eso que la gente que participa al final se sienta vinculada con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y me parece una cosa muy interesante porque antes en la mesa de trabajo que tuvimos aquí hemos hablado un poco de lo contrario es de cómo cuando no hay un retorno de la participación lo que creas efectivamente es lo contrario creas una desafección entonces me gusta como vosotros habéis sintetizado todo en la palabra vínculo y luego la segunda cosa que para vamos yo para mí personalmente o para el equipo que estamos aquí yo lo siento mucho es que cambia el equipo que cambia el equipo de Buenos Aires porque la verdad que tenemos una relación con vosotros excelente desde que se fundó el participatorio grupo entonces pues bueno ya intentaremos hablar con vosotros en estos próximos días para que nos costéis un poco cómo gestionáis el cambio y nada por favor efectivamente yo no sé si alguna persona de las que estáis ahí vais a seguir pero también eso nos gustaría mucho seguir contando con vosotros y con Buenos Aires como institución entonces por favor informad bien a las personas nuevas para que se mantenga esa vinculación del grupo así que yo aprovecho para soltar nuestro mensaje ya sabéis que y agradecerles agradecer muchísimo el trabajo que además al final mira en la vida vas ocupando posiciones pero lo importante son las personas con las que te vas encontrando así que muchas gracias por habernos ayudado ha quedado precioso pero de verdad que lo siento ha quedado un poco así ha sido es un placer la verdad que bueno para el resto de gente que estáis tanto aquí presencialmente como conectados desde el resto del mundo la verdad que la relación que tenemos con Buenos Aires aparte de que lo veis que son personas encantadoras la verdad que ha sido una muy buena relación de trabajo de hecho bueno son miembros del grupo motor dinamizador desde el inicio y siempre pues se han organizado talleres han contado cosas han contado hace hace unos meses el proyecto este precioso de Buenos Aires Costa que es un proyecto también muy bonito que lo tenéis por cierto en la página del participatorio y lo tenéis en la sección de contenidos porque alguien lo quiere ver ese proyecto y nada eso retirarnos el agradecimiento profundo de la gente que estamos aquí con el participatorio que habéis realizado así que un abrazo y se ha hecho contacto de acuerdo no desaparezcais bueno gracias por las palabras como siempre son para nosotros de vuelta es un orgullo este equipo este grupo y estas personas seguiremos formando parte desde el lugar donde estemos porque para nosotros ya estamos absolutamente comprometidos con la participación ciudadana no solamente en la ciudad de Buenos Aires sino en el país y en el mundo así que nuestro compromiso desde ese lugar es absolutamente certero y obviamente que la ciudad de Buenos Aires está siempre súper a disposición para lo que se necesite y va a ser parte sin duda de este proceso que viene atravesando este grupo participativo en todo el mundo y así lo trasladaremos porque nos parece fundamental poder conectarnos con otros poder charlar compartir experiencias a nosotros nos ha aportado muchísimo todo este aprendizaje todo este vínculo y estas relaciones así que seguro que la ciudad de Buenos Aires va a seguir en esta línea con esta misma lógica y mirada Muchas gracias Un aplauso yo creo que se merece un aplauso Pues tenemos también un tercer miembro del grupo dinamizador que ha sido así de los últimos que entró que es verdad que desde la propia reunión fundacional ya manifestaron su interés en entrar que es el Ayuntamiento de Arroyo Molinos que es una población cerca de aquí de Madrid Capital Entonces Cristina, Francisco queréis subir al estrado y contarnos un poco Os dejo mi sitio si no Les dejo yo y subo luego Todos nos vamos todas Subid No me quito el micrófono porque luego es muy complicado como habéis visto por Marta volver a ponérselo Buenas tardes Buenas tardes a todos y bueno lo primero agradecer el poder estar aquí bueno hoy y todas las veces que hemos participado y la verdad es que hoy más que compartir experiencias pues venimos un poco a contaros y a compartir las dificultades con las que nos encontramos para avanzar todo lo rápido que quisiéramos en participación ciudadana y bueno Paco se ha preparado una pequeña bueno las dificultades en resumen que más nos frenan para avanzar rápidamente Pues sorpresivamente todo lo que tenía preparado o lo que quería transmitiros a vosotros y al grupo nos lo ha contado Miquel de Guipúzcoa en su última exposición que ha hecho pues veníamos a pedir justamente al grupo todo lo que nos ha dicho él necesitamos nosotros como entidad que somos pequeñita no disponemos ni de lo suficiente medios ni económicos ni personales para poder llevar a cabo procesos participativos y todo esto entonces queríamos proponer al grupo de alguna forma pues que pudiéramos tener formación podemos tener apoyo ayuda sobre todo con programas informáticos donde podemos hacer proyectos participativos y demás pero vuelvo a insistir me ha llamado mucho la atención porque justamente venimos a solicitar trasladar lo que nos ha dicho Miquel o lo que nos ha contado Miquel aquí pues trasladarlo al grupo si de alguna forma entre todos podemos hacer algún taller o de alguna forma tener pues eso la formación la ayuda y demás para poder la próxima vez que hagamos otra reunión llevar a decir pues hemos hecho un proceso participativo gracias a la ayuda que tuvimos con el grupo de participatory group y estos son los datos que tenemos es ya lo ha contado todo él o sea que necesitamos eso Sí, un poco ampliando un poquillo lo que dice Paco el problema que tenemos en nuestro ayuntamiento es que bueno no hay una tradición de participación ciudadana siempre ha sido una concejalía como la María llámame así y se va adaptando a a otra concejalía que tocaba entonces pues no hay personal asignado no hay presupuesto asignado siempre he conseguido un año tener un pequeño presupuesto de premios por ver si podíamos hacer algún proceso pues de algún taller participativo y poder pues incentivar a la gente pues bueno eso al final no tienes programas informáticos no tienes personal entonces se quedó en se quedó en agua de borrajas y después ya no han envuelto el presupuesto entonces también aquí un poco es el hacer fuerza de decir a lo mejor no necesito un presupuesto municipal que con el tiempo pueda conseguir sino a través de bueno pues del colectivo el encontrar una fórmula en la que podamos conseguirlo pongo un ejemplo lo que es la compra centralizada a lo mejor si desde el participo pues hay una manera de poder contratar eso o de poder adherirnos sabemos que por ejemplo en el Intudente de Madrid tenéis el Consum y sé que la empresa nos ha dicho que es abierto pero bueno eso necesita también de personal que lo adapta a tu municipio entonces bueno es un poco trasladaros la inquietud y a ver si entre todos bueno pues podemos encontrar un mecanismo para poder seguir avanzando creo que también lo que proponemos es trasladable a todos los municipios o las entidades que tengan el mismo problema que tenemos nosotros no lógicamente solo hacia nosotros sino todos aquellos vamos a llamarle pueblecitos que pudieran tener el mismo problema que tienen como nosotros pues igualmente ya estoy hola no que digo que hombre nosotros por supuesto tomamos nota de vuestro problema en lo que podamos ayudar por supuesto que como participator y grupo como ayuntamiento la comunidad autónoma también podemos ayudaros y luego está también la red que nosotros tenemos representantes en la red de entidades locales por la participación y la transparencia que están haciendo también una gran labor entonces podemos entre todos pues intentar vuestro caso no será aislado son pequeños municipios pero vamos que en lo que podamos ayudaros y luego a lo mejor nos tenéis que ayudar vosotros a nosotros pero vamos que yo creo que vamos a hablarlo y por supuesto vamos creo que todos estamos de acuerdo Murcia también dice que sí aunque esté más lejos pero sí, sí por supuesto tengo otra porque como hemos estado explorando muchas maneras bueno todas las posibles de verdad a la que podamos llegar para poder bueno pues sumarnos y conseguir esto que buscamos el tema por ejemplo de subvenciones de hay un problema con ellas es verdad que hay sobre innovación tecnología pero siempre hay un problema y es que ese tipo de subvenciones al final tú tienes que adelantar el dinero y después te la abonan en cambio la fórmula que tiene la Comunidad de Madrid por ejemplo con el tema de empleados lo que son los planes de empleo nosotros nos sumamos a todos y es que es distinto al final lo que hace la Comunidad de Madrid es darte el dinero tú tienes que contratar si no cumplen los requisitos tienes que devolver ese dinero pero tú no estás adelantando entonces es verdad que nos parece que es una manera de fomentar el empleo que los ayuntamientos contratemos algo así es lo que realmente necesitamos para avanzar rápidamente que es un poco lo que buscamos Muy bien No se ha dado cuenta Francisco que claro los que están en sala me oyen pero realmente los que estáis ahí al otro lado del mundo no me oyen deciros efectivamente que es curioso porque efectivamente pensamos lo que decíamos antes pensamos que todo el mundo tiene recursos y que al final es un tema de organizarse perdonad y muchas veces como es vuestro caso pues realmente lo que falta es a lo mejor es unos recursos básicos para iniciar esos procedimientos incluso a lo mejor un procedimiento de participación sencillo con el que dar visibilidad a lo que hacéis en el propio municipio tanto que una cosa que ahora comentaremos tanto hacia la ciudadanía para que vean que realmente se están haciendo cosas como también para concienciar a otras horas del ayuntamiento de que realmente la participación hay que hacerla y sirve para cosas entonces pues le daremos una pensada y ya contactaremos con vosotros seguramente alguna cosa se nos ocurrirá entre todos seguro muy bien muchas gracias fenomenal vamos avanzando ya en la reunión y realmente nos quedan un par de cosas de las que hablar una de las cosas que os queríamos comentar así muy brevemente porque la verdad que vamos bien de tiempo así que queremos dejar también un espacio ahora para que como dijimos antes debatamos un poco y también para que podáis plantear vuestras inquietudes o dudas tanto aquí en la sala como aquellas cosas que nos habéis ido comentando por el chat que seguro que hay que hay mensajes como sabéis antes de la reunión que os hemos dado un poco la lata con mensajes sí que os pedimos que nos ayudaseis con un pequeño formulario para que nos manifestaseis un poco primero qué retos o qué inquietudes teníais a día de hoy y también por otra parte qué temas os parecían más interesantes para planificar un poco las actividades que vamos a ir haciendo en estos próximos meses entonces curioso porque muchas de las cosas y son personas distintas a las que están aquí hoy muchos de los puntos aparecen en común o sea realmente como retos nos habéis comentado por ejemplo tenemos un desafío que sigue siendo concienciar a la ciudadanía sobre la utilidad de la participación ciudadana eso nos lo ha dicho alguien dice y también la importancia de la propia concienciación interna dentro de lo que es la administración que también ha salido aquí hace un momento o sea que eso es un tema la concienciación tanto interna como externa también aquí ya ha salido esta mañana alguien nos ha dicho conseguir la participación comprometida de las personas jóvenes eso también es interesante también ha salido aquí esta mañana desarrollar nuevas herramientas de participación ciudadana alguien nos mencionaba nuevos canales como las redes sociales los podcast y demás nos habéis comentado también reducir la brecha digital y crear un modelo que combine de una manera razonable la participación digital y presencial también y también salió esta mañana potenciar la participación de las asociaciones y consejos vecinales gestionar el relevo generacional en los colegiativos de asociaciones que eso yo creo que en muchos sitios estamos viendo que hay un envejecimiento y realmente los que saben del tema lo van dejando entonces eso sí que es un reto como desde la administración local podemos ayudar a que este tejido asociativo que es muy fuerte en muchas ciudades municipios siga siendo fuerte y luego pues por ejemplo también os habéis dicho el tema de la agenda urbana y de implantar procesos participativos eficaces que realmente al final sean visibles en el territorio que eso lo comentó antes antes Marta como efectivamente la participación en el entorno urbano es una cosa muy visible entonces esto también nos lo habéis dicho y también y también salió aquí esta mañana de hecho lo habéis comentado dos de los participantes hay más instituciones que estéis trabajando en la actualización de vuestros de vuestras normas de participación que aquí en España pues son los famosos reglamentos de participación ciudadana esto es lo que nos habéis dicho que con lo cual realmente vemos que hay muchas cosas que se repiten entre además entre instituciones de un tamaño muy diverso tanto grandes como pequeñas y luego temas que os parecen más interesantes os proponíamos una serie de temas y dábamos la oportunidad de que respondierais libremente y realmente al final aunque todos os parecían interesantes han ganado tres claramente que son vamos el winner el top uno ha sido la innovación en participación o sea como con las intensidades de las actividades generativas los laboratorios ciudadanos e incluso nuevos procedimientos participativos mencionaban esta mañana el tema de asambleas ciudadanas que en algunos municipios ya se están haciendo el tema dos que también nos interesaba es el tema de participación digital y presencial como combino yo en mi ayuntamiento que tengo a lo mejor un modelo muy fuerte presencial pero ojo no llego a todo el mundo quiero una herramienta de participación digital pues eso también nos ha parecido interesante y el tercer tema tiene que ver con cómo facilitar la participación de los colectivos que están menos representados los que tradicionalmente participan menos tanto por por el tema de grupos de edad o estratos sociales y cómo hacer procesos participativos que sean inclusivos para intentar tener en cuenta todos estos entonces bueno pues agradeceros a todos los que nos habéis aportado esta información porque lo vamos a tener muy en cuenta a la hora de ir diseñando cosas también el correo electrónico tpg arroba madrid.es que lo tenéis que es desde el que os enviamos los correos ahí podéis enviarnos en cualquier momento propuestas o sugerencias de temas de interés que os interesen a título de vuestra institución para poder desarrollar contenidos incluso estamos abiertos nos encantaría ir charlando con vosotros con todas las instituciones del participatorio con las que queráis en base así uno a uno de un día charlar media hora y que nos contéis qué es lo que estáis haciendo y cómo os podemos ayudar que ya aquí ha salido varias veces ese tema de la voluntad que tenemos de ayudar así que bueno pues que sepáis eso que os estamos dando retorno de la participación de lo que nos habéis contestado a estos formularios y que os agradecemos mucho y que lo vamos a tener en cuenta así que nada muchas gracias y nada de verdad que contamos con vosotros muy bien y nada pues yo ahora de hecho doy la palabra acaba de subir por aquí Antonio Antonio te ha tocado que es uno de los pilares de este participatory group de esta coordinación y nada Antonio pues queríamos debatir un poco a ver de todo esto que tú has estado esta mañana en la mesa has estado en la sesión qué es lo que te parece que podemos qué intereses ha detectado y por otra parte no sé también si hay online tenemos a gente que también quisiera intervenir o lanzar alguna alguna pregunta o en la sala por supuesto entonces bueno pues es este momento vamos bien de hora con lo cual pues el espacio es vuestro así que nada yo cedo la palabra a Antonio para que vaya un poco coordinando y cualquier persona que quiera intervenir tanto en sala como online por favor pues nos vais nos vais pidiendo turno de palabra muchas gracias muchas gracias ¿se oye bien? sí bueno pues lo yo lo primero que quiero empezar siempre es dando las gracias porque participar es ser agradecido ser agradecido porque los demás comparten su tiempo con nosotros y nosotros con ellos porque tenemos un espacio común y porque compartimos el mismo destino entonces para empezar uno participa porque es agradecido y reconoce el valor y el mérito de los demás entonces a mí me parece muy importante establecer dinámicas para incluir aquellos grupos que están excluidos de la participación yo soy catedrático de trabajos de servicios sociales muchas veces la persona que acude a los servicios sociales tiene una voluntad de participación difícil porque tiene una vida muy difícil pero a la vez es fundamental que tengamos estrategias de gestión de análisis de sus demandas entonces yo creo que poner el foco en los grupos que tienen más difícil acceso que tienen más dificultades es importante no solamente por ejemplo en el caso de los servicios sociales de las personas que acuden en situación de exclusión social si también por grupos etarios las personas mayores las muy mayores antes hemos estado hablando de lo de la mediana edad que mal suena se termina no sabe uno qué es si está uno dentro o fuera entonces claro ya fuera del todo entonces bueno pues centrarnos ahí en ese ámbito el ámbito de cómo podemos incluir y después la segunda que ya lo ha dicho Luis perfectamente nosotros estamos en sociedad digital también tenemos que incluir muchos de nuestros jóvenes no los encontramos en las asociaciones habituales los encontramos online los encontramos quizás tengamos que hacer estrategias de participación gamificadas específicamente en los ámbitos de interacción eso es verdad que esto haya peor para Arroyo Molinos y para nosotros porque es más caro pero necesitamos que parte de nuestros equipos informáticos etcétera asuman como un reto básico el incluir en la participación a colectivos que ahora mismo ya están una gran parte de su tiempo y su vida en otros espacios y después esto también como nosotros mediante la participación hacemos nuestra vida democrática aquí y nuestra vida democrática online nosotros el metaverso todos los espacios de participación tenemos que construirlos con los valores democráticos que es lo que alienta la participación ciudadana en ese sentido la calidad de nuestra democracia va a venir de la calidad de nuestras metodologías de participación digital eso en el participatorio porque sobre todo Marta es una persona abezada en estos temas y Susana son muy creativas siempre hemos tenido y por eso hemos hecho entrevistas como esta misma mañana a las empresas que están haciendo procesos de participación masiva en internet porque necesitamos también construir esa democracia digital que es real y que nuestro ayuntamiento el de Madrid también va a estar tanto aquí como en el metaverso y va a tener que prestar atención y recursos bueno ya lo hacemos todo electrónicamente sí pero bueno no sé si es el metaverso bueno lo que sea pero lo que sí que es cierto es que ahí vamos a generar y si no tendremos personas que fracasando con problemas en el metaverso vendrán a los servicios sociales o sea que vamos a necesitar vamos a necesitar tener esos espacios no olvidar la pulsión democrática que es la que está en todo este en toda esta dinámica participativa que es la que alienta esta horizontalidad yo creo que eso serían para mí las cuestiones más urgentes más de visión a medio plazo más estratégicas aparte de todos los problemas que ya hablamos y de convertir a todos nuestros iba a decir la palabra BDCO diseño cofuncionarios a todos nuestros colegas en las administraciones públicas en digamos que en expertos colaboradores de los procesos participativos que a ellos también les interesan porque quizás si ponemos a todos nuestros compañeros a participar no sobre la ciudadanía sino sobre cómo diseña su espacio de trabajo igual el espacio de trabajo cambia igual las dinámicas mejoran y los procesos de participación pueden ser hacia adentro pueden ser no solamente en relación a la opinión pública sino también a la gestión de espacios tareas actividades y eso nos va a dar mucha energía pero bueno como en fin nosotros estamos derecho administrativo y trabajo social y estamos aquí entregados a este proceso y queremos dar las gracias por contar con la UNED así que muchas gracias por cierto Antonio te cambio totalmente de tema me están por aquí soplando que desde en el chat tenemos conectados online al Ayuntamiento de Manzanares el Real y que estaban comentando a la red de la intervención de Arrayo Molinos dice a nosotros nos pasa lo mismo que realmente vamos que es efectivamente que es una realidad o sea que hay que hay otros miembros bueno y no miembros del participatorio hubo otras instituciones que tienen esa misma problemática y sobre lo que comentaba Antonio del tema de la participación también es un tema que no ha salido pero que es yo creo que es interesante que es la participación interna en la administración o sea como concienciar de que hay procesos participativos que se pueden llevar a cabo en cada institución para efectivamente para mejorar la final lo que hablábamos lo que hablábamos antes con Carlos de Aragón el codiseño es decir como involucrar al resto de unidades organizativas concienciarlas en que a través de un proceso participativo realmente se puede llevar a cabo una mejora del servicio público que realmente es algo en el que yo creo que todos creemos pero que al final también lo decía alguien por aquí antes somos un poco los convencidos de la participación entonces tenemos que intentar iba a decir convencer o bueno convencer o implicar a esas otras unidades dentro de nuestras administraciones para que también a través de esos procesos participativos llevemos a cabo una mejora de los servicios luego otra cosa que ha salido antes también el tema de innovación ¿cómo veis el tema de innovación? también si alguien quiere intervenir en sala por favor el micrófono es vuestro tenemos ahí otro micrófono ¿quién quiere? yo me quito de aquí para que subáis también si queréis ¿alguien de Fuenlabrada? que estáis haciendo muchas cosas venga Javier vamos a bajar los demás y Madrid la comunidad autónoma Murcia te quedas ahí sube yo ya he hablado mucho luego supongo que si no no es participativo yo creo que vamos a tener que ir al rollo Molinos a los Molinos está la comunidad autónoma bueno nosotros hemos estado esta mañana ya también hablando participando viendo cómo renovamos sobre todo el tema de los reglamentos de participación ciudadana eso es lo que es uno de los principales retos que tenemos ah vale claro 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 mi nombre es Javier Javier Boquesa soy concejal de participación ciudadana y cooperación exterior de Fuenlabrada en el ayuntamiento de Fuenlabrada y bueno la verdad que llevo desde desde junio y bueno nada más llegar con el equipo pues una de las de las cosas de los principales retos que tenemos por delante es el de renovar los los reglamentos de participación ciudadana y bueno la verdad que lo que queremos es tener unos reglamentos que estén un poquito en línea con la tradición y la cultura participativa que tenemos ya en Fuenlabrada y alinearla con la que queremos tener o sea que temas como la la cogobernanza temas como la participación digital no tienen que aparecer uno de los retos que hemos estado hablando además con Antonio esta mañana es el tema de la renovación del tejido asociativo porque bueno pues de momento es un tejido asociativo muy potente la forma de participación ha sido un poco en torno a la mejora de las infraestructuras y servicios ¿no? en el esa reivindicación es la que lo ha mantenido cohesionado pero claro a medida de que las necesidades van disminuyendo pues se corre el riesgo de pues caer un poco en la apatía ¿no? entonces ahí estamos ¿no? viendo cuáles son las necesidades que hay trabajando en torno a ellas la ciudad además está evolucionando y cambiando en cuanto a la composición un poco la demografía los lugares de procedencia la diversidad étnica racial la ascendencia migrante ¿no? entonces hay proyectos con los que trabajamos en participación ciudadana además proyectos europeos que tienen que ver con bueno pues con con la inclusión social ¿no? y bueno pues ahí estamos estos proyectos europeos tienen una finalización nuestra idea es también continuar con las iniciativas una vez acabe el periodo de los de los proyectos ¿no? uno de ellos es de auditorías ciudadanas por parte de la sociedad civil auditorías ciudadanas de los servicios públicos que se llama CAMUS y otro de ellos es el MASTALAB que es de jóvenes y es de de juventud de ascendencia migrante de participación a través de la metodología de los laboratorios de participación y los dos acabarán y la idea es seguir haciendo lo que se hacía bueno pues que la estructura de trabajo ¿no? recoja estos dos estos dos bueno lo que se ha aprendido en estos dos estas dos iniciativas entonces bueno pues eso continuidad estas dos iniciativas renovación de los reglamentos renovación son muchos parece que no pero son muchos muchos temas y bueno este es el mejor foro para compartir y aprender vamos o sea que estamos encantadísimos no sé si la conocemos todos pero uno de esos proyectos europeos hablaba de lo que hemos dicho antes de la participación hacia dentro de la organización consiste en preparar a auditores ciudadanos para que intervengan y analicen en la policía y en servicios de empleo los sesgos y el trato que se da a los ciudadanos y cómo mejorar la interacción hacia dentro y hacia afuera o sea que en el fondo lo que vemos es la importancia transversal de la participación a mí en ese sentido creo que fue una brava siempre ha tenido una voluntad de participación y de innovación fortísima así que muchas gracias bueno y tenemos aquí a nuestra compañera de Murcia así que fantástico viva Murcia viva Murcia buenas tardes yo soy Mercedes Bernabé concejal de gobierno abierto promoción económica y empleo en el ayuntamiento de Murcia y aunque ahora llevo estas competencias desde junio del año de este año de 2023 es verdad que ya en junio del año 2019 comenzamos con el gobierno abierto se ha visto que en marzo del 21 hubo una moción de censura en ese sentido lo digo por contextualizar un poco abandoné lógicamente como miembro del equipo de gobierno las competencias y una vez que hemos vuelto a gobernar en Murcia porque esto es así está en la política tengo nuevamente las competencias y en ese sentido nuestra trayectoria y lo hablo por mi experiencia quiero decir que en febrero del 21 cuando entramos en este grupo de participación de participatory group fue precisamente motivado por el hecho de la experiencia acumulada que teníamos en los procesos de participación ciudadana y todo ello data pues del pasado porque todos venimos en Murcia habíamos diseñado ya lo que era la estrategia Murcia 2020 y estábamos trabajando ya digo a nivel de municipio en la agenda urbana Murcia 2030 y en ese sentido nuestra estrategia de ciudad nuestra agenda urbana Murcia 2030 es sumamente participativa como proyecto de ciudad y ahí integramos todos los proyectos estructurantes y transformadores del municipio que a su vez han sido participados y participamos muchas veces y en este sentido para estos grandes proyectos de la mano del consejo social parece que no todos los municipios tienen ese consejo social que para nosotros es el órgano de máxima representación y participación ciudadana donde están todos los agentes sociales del municipio está representada toda la sociedad civil empezando por los exalcaldes que tienen ahí su valor pero tenemos a los empresarios a los sindicatos a las universidades a los jóvenes a los mayores a la cultura al deporte a la tradición a la vanguardia es decir que procuramos que esté a los colegios profesionales que esté representada toda la sociedad civil y con ellos y de la mano de ellos a través de distintas mesas de trabajo íbamos elaborando la agenda urbana y está aquí Maika que como técnico fue también pues actor principal de ese proceso con lo cual nosotros ya lo que es el diseño de la estrategia de ciudad lo hacemos de la mano de la participación ciudadana a través del consejo social pero trabajando con sus aportaciones es decir preguntándoles en ese sentido también contábamos con una asistencia técnica de la universidad de Murcia de un grupo de trabajo que trabaja y con los cuales además ahora tenemos una cátedra de agenda urbana y desarrollo urbano ellos nos ayudan a promocionar mucho lo que es la participación ciudadana y trabajar de la mano de todos estos colectivos al mismo tiempo uno de estos grandes proyectos y esto también quiero decir porque llevamos a cabo en el año 20 y en plena pandemia un proceso de participación ciudadana para uno de estos proyectos que se llama Conexión Sur de la mano de los ciudadanos o sea estuvimos seis meses trabajando tanto presencial cuando pudimos como de manera online como consecuencia de la pandemia lo cual por otro lado también nos facilitaba pues interactuar mucho más con los ciudadanos a través online y trabajamos durante seis meses para desarrollar o diseñar un proyecto que estaba destinado a la recuperación de los espacios tras el soterramiento de las vías del tren en Murcia bueno pues ha llegado el ave recientemente ha llegado soterrado y eso ha supuesto que una fractura interna que existía en el municipio que separaba el sur del municipio de lo que es el propio centro que eran las vías del tren desaparecen y recuperamos para los ciudadanos pues unos espacios aparte que además hay un proceso de reurbanismo entonces lo que nosotros le preguntábamos a los ciudadanos es ¿qué queréis que se haga con estos espacios recuperados para todos los vecinos y para todas las vecinas al mismo tiempo que llevamos un proceso de regeneración de estos barrios del sur porque además eran pues podríamos definirlos como algo más degradados o desde el punto de vista social y cultural y estuvimos trabajando con ellos de la mano de ellos escuchándonos todos los días con distintos instrumentos de participación ciudadana durante seis meses y eso luego lo trasladábamos a los técnicos a la hora de configurar ese proyecto a día de hoy todavía estamos trabajando porque luego aquí también interviene ADIF alta velocidad es decir que es un proyecto que además viene financiado con fondos europeos todo lo que es el soterramiento y la regeneración al mismo tiempo no la recuperación con lo cual estamos ese proyecto que está ahora en contratación la fase cero ese proyecto se ha construido en las manos de los ciudadanos y yo creo que de eso también nos tenemos que sentir muy orgullosos porque al final ellos ven reflejados sus demandas en una realidad necesitamos centros deportivos centros culturales necesitamos espacios verdes necesitamos zonas ciclables y todo eso se plasma en el proyecto Conexión Sur es decir que yo creo que es fundamental que estemos en esos procesos de escucha activa y atenta a los ciudadanos pero también es verdad que si no hay voluntad política es decir si los políticos y cuando hablo de los políticos en mi caso desde alcaldía no pero los gobiernos regionales que se configuren las estructuras que sean necesarias para luego llevar a cabo los procesos de participación ciudadana es fundamental y por supuesto también trabajamos mucho proyectos europeos también con los grupos de acción local donde intervienen tanto los técnicos municipales como la sociedad civil en esos procesos de innovación que trabajamos con nuestras ciudades con lo cual la participación ciudadana creo que la cubrimos bien de distintos ámbitos y de distintas parcelas a nivel claro me llama mucho la atención es decir la cantidad de recursos nosotros somos Murcia en España hay 8.131 municipios y a nivel de población Murcia tiene 460.000 habitantes somos la séptima capital de España pero no penséis que tenemos ningún gran departamento ni muchísimo menos ni un gran presupuesto en temas ni de participación ni de gobierno abierto pero cuando hay voluntad política cuando hay ganas y cuando hay interés los recursos a lo mejor no son que se necesitan por supuesto porque en nuestro caso hemos trabajado con la Universidad de Murcia y hemos podido crear la cátedra de agenda urbana que nos permite desarrollar muchas de estas políticas e iniciativas pero sí que es muy importante que estemos convencidos los políticos de que la participación es necesaria es una participación real y una participación efectiva y a mí por terminar y por concluir voy a hacer un poco el comentario que estabas tú haciendo de los colectivos vulnerables los mayores etcétera yo creo que claro vemos que hay desde municipios que quieren empezar a abordar el tema de la participación a otros en los que ya os podéis plantear otras instituciones que os podéis plantear es decir ahora queremos que personas que de por sí es difícil llevarlas a la participación que se incluyan porque son colectivos realmente vulnerables que bastantes problemas tienen ya ellos en su día a día como para ser capaces de atraerlos a estos procesos de participación lo cual sería realmente pues muy muy meritorio estamos en ello no no creo que cuando las has planteado cuando las has planteado me ha llamado muchísima atención por esos dos motivos porque hay algunos municipios que quieren empezar y porque lo veo un reto apasionante y también para hacerme a mí pensar hacernos en Murcia a pensar y eso porque nosotros con ellos trabajamos mucho yo también llevo a las políticas de empleo y muchas de nuestras acciones van destinadas a colectivos vulnerables y claro te planteas cómo consigo que sepan siquiera que tenemos un servicio de empleo con asesoramiento con formación con orientación del que pueden ser usuarios y que se interesen y que sepan que aquí hay una vida de ganarte la vida y de socializar o sea que un reto interesante enhorabuena eso es lo bueno del participatory group que tenemos siempre apoyarnos unos a otros ¿y vas a intervenir? sí, sí súbete aquí te dejo yo mi sitio y te dejo mi micrófono que es un micrófono toma 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 muchas gracias bueno ¿no hace falta no hace falta somos cuatro bueno pues nada muchísimas gracias a todos participatory group es un grupo muy interesante siempre que participamos en estas comisiones aprendemos un montón todas las administraciones a todos los niveles yo represento una comunidad autónoma y sobre todo quiero animar a ayuntamientos pequeños como Arroyomolinos para que no abandonéis estando aquí simplemente tomamos nota desde la Comunidad de Madrid vamos a llevar a cabo actuaciones en ese sentido vamos a apoyar a los municipios de menor población que son los que más dificultades tienen y vamos a seguir avanzando en estas sendas seguro sobre todo gracias al ayuntamiento porque organizando estas cosas nos ponemos en contacto y es una red como la que contaba Carlos Oliván que hay que crear redes y en eso estamos por nuestra parte convencimiento hay así que nada gracias muchas gracias muchas gracias buena le damos la palabra entonces a Zaragoza me comentan por aquí también que online está bueno Luis Vidal que también es uno de los por parte del ayuntamiento de Zaragoza que es uno de los miembros del grupo dinamizador Luis que querías comentar algo te damos casi la última palabra buenas tardes muy bien me oís bien si si perfecto bueno más que hablar de la experiencia de lo que hacemos en Zaragoza me oís si 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 vale no que comentaba que más que que hablar de la experiencia de lo que hacemos en el ayuntamiento de Zaragoza en procesos participativos yo lo que quería poner en valor es el propio grupo de participatory group como un elemento de intercambio super valioso para contrastar la experiencia de lo que hacemos en cada una de nuestras ciudades o o comunidades autónomas o digamos al ser internacional digamos la realidad de las instituciones que que estamos aquí es muy amplia pero que realmente es muy enriquecedor el poder conocer otras experiencias en otros contextos dirigidas y que eso nos ayuda a todos a mejorar y también poner en valor digamos que esta iniciativa institucional de coordinación entre diferentes administraciones a nivel internacional que no es fácil de conseguir que se mantenga y que y que siga activa poner también en valor la implicación de la universidad en este caso de UNED como un elemento también para para apoyarnos desde las instituciones y para crear saber colectivo desde la propia experiencia con la sistematización y con la metodología que desde desde la universidad nos pueden apoyar en en lo que hacemos en cada uno de nuestros de nuestros espacios ánimo y a seguir trabajando gracias muchas gracias Luis bueno pues no sé si tenemos alguna intervención más más online creo que no o al menos no me han avisado entonces bueno pues vamos de un final de tiempo así que como además en el participatorio como bien sabéis somos muy respetuosos con el tiempo de eso de la gente que participa pues doy la palabra pues a Antonio por parte de la UNED y María Pía por parte del orientamiento de Madrid si queréis hacéis el cierre bueno pues nada nosotros ya sabéis las características de este grupo son colaboración trabajo en equipo sentido del humor y agradecimiento yo creo que son cuatro características estupendas para crear redes sostenibles en el tiempo que nos permiten ayudarnos y que nos permiten compartir iniciativas así que nosotros muy contentos dar las gracias al corazón de esta iniciativa que también es el Ayuntamiento de Madrid que nos acoge a todos los demás que nos deis el cuerpo y el alimento y a las profesoras de la UNED porque son esenciales en este proyecto así que muchísimas gracias bueno y por por mi parte bueno pues me han delegado el cierre bueno nuestra directora general con lo cual hay que obedecer y nada agradecer a todos los que estáis ahí conectados desde cualquier lugar del mundo y también a los que habéis venido hoy aquí a acompañarnos en sala pues vuestra vuestra presencia vuestra aportación que además siempre en participación siempre es además gratuita y desinteresada porque sabéis que aquí no pagamos con lo cual el tiempo que nos dedicáis y es verdad que nos dedicáis mucho tiempo a veces y muchas ganas pues os lo agradecemos infinito y esperamos eso que seguir contando con vosotros en el desarrollo de esta comunidad nos quedamos un poco con estas ideas que nos habéis comentado sí que os pedimos que si al correo queréis enviarnos a radio esta reunión en cualquier momento queréis enviarnos ideas propuestas o sugerencias por supuesto por favor hacedlo también vamos a intentar como os hemos dicho antes establecer esas reuniones informales desde 15, 20, 30 minutos online cuando vuestras agendas lo engajen en la barra de arriba ya os contactaremos así porque os tenemos aquí más a mano pero cualquier miembro del participatorio que quiera hablar con nosotros estamos abiertos a escuchar de hecho nos gusta mucho escuchar lo que nos contáis y nada pues nos emplazamos para la asamblea anual la reunión el año que viene y mientras tanto pues el trabajo del día a día que es importante así que gracias a todos y nada que tengáis una buena tarde o un buen día donde estéis gracias gracias aplausos 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 aplausos